¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En el video de hoy les tengo como hacer diferentes protecciones, ya sean por ejemplo hombreras como esta que tengo aquí, espinilleras como esta de aquí, como la pueden ver es muy chula, y rodilleras como esta de aquí, que como pueden ver es muy básica pero también es muy chula, y de paso viene a juego con la espinillera. Estas protecciones las estoy haciendo para el cosplay de Casey Jones, tal como pudieron ver en mi anterior video, donde enseñé a hacer la máscara de Casey Jones. Si no lo han visto aún, pues ya saben qué hacer. Pero dicho eso, también sirven para muchos otros personajes, desde una infinidad pero infinidad de personajes, especialmente los que son un poco más humanos, como por ejemplo la Batifamilia, donde pues muchos de ellos terminan usando protecciones de algún tipo, ya sea Batman por ejemplo, usando espinilleras, sombreras, rodilleras, o diferentes protecciones de muchos pero que muchos estilos. En este video les enseñaré cómo hacer estos en concreto que he hecho, con estas modificaciones, con estos diseños en concreto, pero igualmente van a estar las bases, para que a partir de ahí puedan coger esa base, y hacer cualquiera, ya sea espinillera, rodillera, o hombrera, según el estilo que quieran hacerlo. Ahí ya será simplemente cosa de ustedes, de coger, jugar, modificar, jugar un poquito con el estilo, cómo van a ir las cosas, los diseños, los detalles, y podrán crear su propia hombrera, espinillera, o rodillera. Dicho eso, sin más preámbulos, ¡vamos con el video! Las plantillas para este video las podrán encontrar totalmente gratis, en la descripción, así que ya saben, un gran like y suscribirse si aún no lo han hecho, sería un hermoso detalle. Mi gente, vamos a comenzar con las espinilleras, aquí tienen la base, si quieren hacer otra cosa, diferente, pues ahí ya es cosa de ustedes, le pueden poner el estilo, y los detalles que más les guste. En mi caso, lo voy a decorar de una forma que ahora verán, y van a quedar chulísimas. Lo primero, es alisarle con el trimel los bordes. Una vez lo tengamos, tendremos a algo como esto. Como ven, es algo muy pero que muy sutil, pero pues esos pequeños detalles son los que hacen la perfección. Dicho eso, pasaremos a pegarle pegamento de contacto por todo el borde. No por el borde total, sino un poco dentro del borde. Haremos una tirita de goma eva de medio centímetro aproximadamente. Igual, le alisaremos los bordes por los dos lados, y pasaremos a pegarlo, para tener el primer detalle. Siguiente detalle, con la pistola de calor, le aplicaremos calor por los bordes, y los apretaremos un poquito hacia adentro. Haremos eso con todo el borde. Ahora, haremos esta pieza, y le recortaremos el interior de ella, y para ello, usaremos preferiblemente, un estilete. Aquí pueden ver lo fácil que es. Y aquí pueden ver como está quedando la pieza. Es algo un poco sutil, pero ahí pueden ver como termina. Lo siguiente pues, es obviamente pasar a pegar esta pieza. Y luego pasaremos a pegar esta pequeña pieza. En el lado derecho, las dos barritas irán hacia la derecha, y en el lado izquierdo, hacia la izquierda. Para las barritas, con el estilete, le haremos un pequeño corte muy superficial, y después le aplicaremos calor. Y la pegamos. En la mitad, le pegaremos una tirita de goma eva de un milímetro de grosor. Y le haremos cuatro circulitos de goma eva, que los iremos pegando en cada una de las esquinas. Para que parezcan tornillos, le haremos un cortecito aquí, igual que las barritas estas. O también le podemos hacer como una X con dos cortes. Usen el estilo que más les guste. Y hacemos el otro lado. Para las rodilleras, necesitaremos dos piezas de 4 milímetros de grosor. Y las pegaremos. Estas serán la base. Igual que antes, si quieren hacerle un diseño diferente con la base, tienen, y a partir de ahí es decorarlo y darle el estilo que quieran. Y dos de un milímetro de grosor que también uniremos. Siguiendo mi modelo, a la de un milímetro de grosor, le haremos diferentes detalles. Y la gracia aquí es que a esta pasaré a recortarle esos huecos que le voy a hacer. Para luego pegarla sobre la otra. Luego le corté las puntas y pase a pegarlo. También le pegaremos un contorno por los bordes. Cortamos lo sobrante y lo pegamos bien. Para las sombreras lo mismo. Cogeremos la base y de ahí haremos lo que querramos. Yo, igual que la rodilla, le hice cortes y luego pasaré a pegarle una encima de la otra. Dejándole un pequeño borde. Y luego con la pistola de calor le daremos la forma más curva. Pasaremos a aplicarle Plasti Dip a todo. Para poder pintarlo. Le aplicaremos cuantas capas de pintura sean necesarias. Muy bien mi gente. Como pueden ver, este es el resultado final de cómo me quedaron las espinilleras. Muy bonitas. Ahora vamos a pasar a pegarle las cintas elásticas para poder ponérnosla. Para sacar la medida nos la pondremos con la pierna, estiramos bien la cinta y ahí es cuando está estirada es lo que cuenta. Lo cortaremos y normalmente se hará más pequeña. Dicho eso, ahora sí las pegamos. Como ven, también nos servirán de protección de brazos. Solo que habría que hacerlas más pequeñas. Hacemos lo mismo con la rodilla. Si quieren, esta parte la pueden cortar y dejarla así, nada más. O la dejan así tal cual. Les recuerdo que otra cosa que pueden hacer es tal y como he hecho en otros vídeos. Lo cortamos por la mitad y le pondríamos un broche o hebilla. Le engancharíamos a un lado una mitad y la otra al otro lado. Y así podríamos abrirlo y cerrarlo. Siendo más fácil de poner, eso ya dependerá de cada quien. Y con eso ya tendríamos las espinilleras y rodilleras completas. Para las sombreras, como ven aquí, le he echado pegamento de contacto. Podremos hacer diferentes cosas. En este caso, solo es una para el personaje de Casey Jones. Pero pueden hacer dos o muchas más y poner una encima y otra abajo. Y hacer una hombrera doble o incluso triple. Según el estilo que quieran darle. La podríamos pegar encima de nuestro hombro. Ya sea del traje o de una armadura. Y que vaya fija. Otra cosa es pegarla por velcro o broches. Para poder ponerla y quitarla y que sea más fácil poder guardarla. En mi caso, lo que yo haré, como es una sola, le he hecho una correa de cuero. Y le he puesto velcro para poder abrirla y cerrarla. La sacaré a medida de mi torso y simplemente pasaré a pegarlo sobre la hombrera. Y con eso ya tendríamos las tres piezas completamente hechas. Y eso es todo por el día de hoy. Como pueden ver, pues la verdad es que es algo muy sencillo. Muy fácil de hacer. Ya dependerá mucho según la cantidad de detalles que le pongan. Según el estilo que le hagan. Pues a lo mejor se complica más o no. Pero pues eso ya dependerá mucho de ustedes. De todas formas, estos en cuestión que yo he hecho. Pues están muy chulos. Y como he dicho, pues los usaré para el cosplay de Casey Jones. Tal y como pueden ver en esta imagen. Pero, si no, pues podrán usarlo para cualquier otro personaje. Dicho eso, tal y como dije en el video anterior. Aquellos que hayan hecho un cosplay siguiendo mis tutoriales. Pues me pueden enviar el resultado final. Y yo en posteriores videos iré publicando los resultados que ellos han tenido. En el caso de hoy tenemos el resultado final de Bebote Road Chat. El cual hizo el casco de Red Hood de Jason Todd. Y aquí pueden ver el resultado final que he tenido. El cual está muy, pero que muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que no ha tenido pistola de calor para hacer algunas modificaciones. Por lo cual, aunque no tengan la pistola de calor. Pues ya pueden ver que igualmente también pueden hacerlo. Obviamente con la pistola de calor pues sale mucho mejor. Porque podrás trabajar cositas que si no la tienes no puedes hacerlo. Pero, fuera de eso, también se puede hacer. Y aquellos que quieran que en un futuro muestre los resultados que han tenido con sus proyectos. Pues simplemente envíenme una foto del resultado final. Ya sea tanto a mi página de Instagram como de Facebook. Y próximamente lo estaré mostrando en un próximo video. Y como siempre mi gente, si les ha gustado el video de hoy. No olviden darle un gran like. Compartir este video con sus amigos. Y no tan amigos. Si son nuevos en el canal y les ha gustado mi contenido. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para estar al tanto de mis próximos videos. Díganme en los comentarios que es lo que les parece el video. Si les ha gustado, si no les ha gustado. Y por supuesto, que cosplay les gustaría que hiciera en un futuro. Y dicho eso, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!